Habitantes y productores de Xemul recibieron fuerte impulso del gobernador Mauricio Viladosal para mejorar sus condiciones de vida y fortalecer sus actividades económicas con la entrega de diversos apoyos, ganaderos, vivienda y bienestar social, con lo que se contribuye a continuar con la transformación de Yucatán. Viladosal siguió con la entrega de apoyos económicos del Programa de Mejoramiento Genético de Ejemplares, Bovinos u Ovinos para la transformación del campo yucateco. Siguió con la distribución de aparatos de movilidad para personas con discapacidad motriz. La titular de la Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública del Estado de Yucatán, Sassil Méndez, indicó que se destinan más de 160 mil pesos a beneficio de más de 34 personas con la entrega de aparatos como silla de ruedas, sillas PCI y PCA, andanderas y bastones. Viladosal entregó los primeros certificados como parte de las 15 acciones de baños, cocinas y cuartos con medidas ampliadas, que se realizarán con la inversión de más de 1.1 millones de pesos. El gobernador inauguró el Instituto Municipal de la Mujer, supervisó las actividades que se desarrollan en la Casa de la Cultura y constató la atención que se ofrece en el consultorio del Programa Médico 24-7, que cuenta con el servicio de ultrasonido para pacientes que lo requieran. Tele-Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. ¡Síguenos!